Hola, ¿cuál es tu nombre? Yasmin Gutiérrez ¿Yasmin, qué auto traes? Un ché de León con audio ¿De qué club son? Venimos de Tlaxcala, de San Miegos Revolution ¿Podemos grabar tu hermoso auto? De la máxima velocidad nos acompaña Un saludo a alguien especial A todos Tlaxcala Ojo, ante todo ese público Tragar todas tus mentiras Mi trapa musical ¿Y si no te gustó? ¿Y si no te gustó? ¿Por qué viste la suerte? Es hora de que ve que le dices Gracias por ver el video.